La corrupción en Colombia, qué cosa tan hijueputa, no nos la soportamos de un minuto más. Y es que cómo les parece que el pasado fin de semana han capturado por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas a un peligroso bandido conocido con el alias de Otoniel, un viejo barrigoncito con cara de viejo cacorro que delinquía por allá, como en la parte de la costa, y tenía injerencia en todo el país con el microtráfico, narcotráfico, extorsiones. El hijueputa hacía lo que le daba la gana, mandaba a matar, hacía planes pistola y se comía las sardinitas ahí a las malas. Era un hijueputa, es la verdad. Muy bacano que lo hayan capturado, eso es un hijueputa que bien cogido está. Un hijueputa dañino, hay que decir la verdad. Pero la cuestión de corrupción no es de parte de este alias, como se llama este gran hijueputa, este alias Otoniel, no, la corrupción viene por parte de las mismas Fuerzas Armadas que nos quieren ver la cara de huevones a los colombianos. Y es que cuando capturan este triple hijueputa Otoniel, pues resulta que sale el ministro de Defensa, el duro de la policía, eso hicieron una parafernalia, eso hicieron un show mediático de cómo habían sido las labores investigativas que habían llevado a la captura de este peligroso personaje nefasto y, mejor dicho, hijueputa aquí en Colombia. Pero resulta que dos días después, hoy lunes, ya salen ante los medios a decir que van a pagar 3 mil millones de recompensa a las personas que dieron información que entregaron a este catre hijueputa del tal Otoniel. Y la verdad es que sí, ahí sí nos están diciendo la verdad. Ellos no lo capturaron por labores investigativas, no crean que es que no, que les cayeron y que se los quitaron al anillo o a los anillos de seguridad que este hula no tenía, se los quitaron como quitándole una banana a un niño. Porque eso fue lo que vimos ante los medios, o sea, eso como que cogieron este pobre huevo ni nadie sacó la cara por él. Qué cosa tan berraca, hasta sacaron una foto donde el viejito estaba ahí boca abajo como medio sonriente, como si le estuvieran dando por el culo y le estuviera gustando. La verdad, la verdad es que al tipo lo entregaron, lo entregaron las mismas personas que trabajan con él o que trabajaban para él, encargado de su seguridad personal, de tener todos esos anillos de seguridad, todos esos escoltas protegiendo a este hijueputa, pues resulta que le salió otro más vivo que lo entregó, pero no por la recompensa. No, 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 no crean que fue por esos 3 mil millones de recompensa que para usted y para mí son mucha hijueputa plata que ni en 10 vidas más la vamos a ver en nuestros bolsillos. No, el tipo o los tipos que lo entregaron, lo entregaron para qué? Para sucederlo en el trono, para perpetuarse ahí en el poder, para seguir traficando con drogas, vendiéndole bazuco, perico, marihuana a los muchachos en los colegios, para seguir tirando mercancía para los Estados Unidos, para el hijueputa país que compre esa hijueputa, mierda, mierda, esa basura, y para seguir comiéndose las sardinitas de los pueblos y dándoles una miseria encima, las extorsionan, las amenazan de que si no se los dan a estos hijueputas, pues que entonces les van a matar el papá, les van a matar la mamá, les van a matar la abuelita y si el perrito ya se murió, pues se lo desentierran y se lo vuelven a matar. Ole, ¿quién dijo eso, verdad? Ahí se los dejo de tarea para que me lojen en los comentarios. Bueno, pues entonces sí, mis amigos, la corrupción es una cosa muy hijueputa en este país, ahí están esos hijueputas que primero decían que no, que eso había sido, mejor dicho, una labor investigativa de muchos meses, que habían logrado infiltrar a esta banda criminal, que habían podido dar el golpe certero que hacía tanto tiempo no se ve, que eso no se veía desde el tiempo en que dieron de baja a Pablo Escobar, que sí era un bandido, bandido. No, estos hijueputas se dieron cepillo ese día cuando realmente es el trabajo que estos hijueputas deben de hacer y que lo deben de hacer bien hecho. Yo no sé por qué se demoran tanto para coger un bandido, porque realmente estos hijueputas se van por lo más fácil y es coger a la gente de bien, como es usted o como lo soy yo, y ponerle en una hijueputa multa por un perro que va sin bozal o llegarle al vendedor ambulante que porque no tiene ciertos documentos para poder vender sus productos y tras de que le quitan la mercancía se lo llevan detenido como si fuera un criminal solamente por el hecho de estar trabajando honestamente y no hacerle mal a nadie antes a ser país. Estos hijueputas son los berracos para poder o para querer y para ellos sí poder abusar de su autoridad ante la gente de bien. Pero eso sí, no les hablen de bandidos porque ahí sí les hace pupo el culo, se me dan de a poquitos y ellos no. So más bien se van por lo más fácil que es joder a los ciudadanos de bien, a la gente honesta, a la gente honrada y la gente trabajadora a las que chimbean por cualquier cosa y encima los tratan como a una mierda, mientras que al bandido van y le dan la mano y lo tratan de señor. Esa es la percepción que hay de la policía aquí en Colombia. Y no digamos que son todos, no son todos porque ahí sí sería yo un gran mentiroso, pero sí es una mayoría muy significativa la que le gusta abusar del poder en estas cuestiones de la policía y de las fuerzas armadas aquí en Colombia. Entonces ahí está que nos quieren ver la cara de huevones aquí en Colombia, a nosotros la gente de a pie y hay muchos que comen cuenta y dicen ¡Uy! El presidente que tenemos, ¡qué chimba de presidente! Vea eso cómo hace coger los bandidos, miren la seguridad que hay, la paz en Colombia, estamos retomando la paz aquí en este país, este país, mejor dicho, es un paraíso, un paraíso de mierda, la verdad. Y no es por la gente, porque la mayoría de la gente somos gente de bien, el país tiene sitios muy hermosos, riquezas inigualables, pero desafortunadamente el sistema político, el sistema por el cual estamos gobernados los colombianos, es un sistema de mierda donde los mismos psicueputas se enquistan en el poder para podernoslo vivir clavando a toda hora y cogernos de esclavos y como si fuéramos trabajadores de ellos, cuando realmente ellos son los que trabajan para nosotros, nosotros los elegimos como administradores de esta finca, de este latifundio y para eso les pagamos unos super sueldos encima de lo que se roban, sin hablar de lo que se roban, les pagamos unos super sueldos a estos psicueputas que no tienen que pagar ni gasolina para las camionetas, les damos hasta las camionetas blindadas, les pagamos la seguridad, los escoltas, les pagamos el celular, el mercado, la gasolina, los viajes, estos psicueputas los mantenemos como unos reyes, entonces deberíamos de exigirles a estos psicueputas en vez de sentirnos mandados por ellos, porque esa es la verdad en este país y en todo país que se considere democrático, una democracia de mierda que es lo que hay en este país, así que no traguemos entero, no seamos huevones, aquí la recompensa no la van a pagar, se la van a coronar esos psicueputas, fue cuando cogieron por allá, o cuando se entregó por allá a un violador en Medellín, que también tenemos un video aquí en el canal, voy a dejar por ahí la tarjetita para que lo vean, y también salieron con el cuento que iban a pagar recompensa, porque habían dado información para poder dar con la captura de este personaje, este violador, y resulta que después circuló un video que fue real, o sea, no fake, sino real, no fue una fake news, sino que eso fue totalmente cierto, en el cual se veía cuando este sujeto, que estaba acusado de violar unos niños, de abusar sexualmente de unos niños, por allá en un jardín infantil en Medellín, en un barrio en Medellín, se entregó ante la justicia, nos querían golear esa recompensa, que era poquita, pero en estos momentos, son tres mil icueputas, millones de pesos, que los sacamos de nuestro icueputa bolsillo, de bolsillo suyo, de bolsillo mío, de bolsillo del señor de la minitienda, del señor que vende helados en la calle, del señor que sale a vender bonais, porque no tiene otro icueputa fuente de empleo para poder ganar su sustento, no seamos huevones, no traguemos entero. Si te está gustando este video, deja tu like, te felicito, porque eres parte de esa minoría VIP que no traga entero, que no le cree las mentiras a estos relangarios, hijo de madres. Y si no te está gustando este video, pues también te felicito, porque tienes el conocimiento necesario como para que esta mierda no te guste, puedes dejar el dislike y te puedes ir a quejar al defensor del televidente o al boletín del consumidor, haz lo que te dé la berrionda, gana, si esto no te gusta y te gusta tragar entero y creerle las mentiras a estos políticos de mierda. Bueno, hasta aquí este video, nos vemos en uno próximo. Y nada, pues deja tus comentarios, qué te parece este tema, si estás de acuerdo con mi opinión o tienes una opinión contraria. Opiniones, con todo el respeto, bienvenidas sean. Deja tu like, suscríbete si esto no te gustó y hasta un próximo video.